Oye, si quieres puedes ahorrar dinero al comprar tu juego y apoyar mi canal. No olvides usar el código LOLITO para un 3% de descuento. ¡Morra pocas! ¡Bien! ¿Qué pasa gente? Yo soy Lolito y esto es Ruz. Sí, otro vídeo de Ruz. Pero en esta ocasión, en este día de hoy, os traigo un gran resumen de un gran directo que hice en Twitch. Fue un directo de 6 horas, así que voy a resumirlo todo en un vídeo que creo que me ha quedado de 20 minutitos o así. Como siempre hago highlights de momentos guapos, momentos épicos de Twitch. Y hay gente que no le mola porque dice, Lolito, es un vídeo muy cortito, no sé qué. Eso voy a seguir haciéndolo porque me gusta y lo hacen la mayoría de los streamers de Twitch. Y yo no voy a ser menos. Pero hoy os traigo un vídeo resumen de muchos highlights. O sea, algo que no habéis visto, a no ser que hayáis asistido en el directo. Así que para la gente de YouTube que me pedía estos resúmenes, yo creo que viene muy bien. Yo creo que me ha quedado muy guapo, hay muchísimos PvP. Y nada, espero que os guste. Ya sabéis, si os gusta, me dejáis vuestro like y me dejáis vuestro comentario si queréis que hagan más vídeos de este tipo, ¿vale? Por supuesto, también os recuerdo que tenéis en la descripción un enlace para compraros Ruz en G2A, un poquito más barato. Y si usáis el código LOLITO, un código de descuento, tenéis un descuento adicional y aparte me estáis apoyando para que G2A me patrocine. Dicho todo esto, que soy un pesado, Lolito, cállate ya pesado. Aquí os dejo con el vídeo de hoy y espero que os guste. ¡Let's go bitches! Vamos a tantear el barrio. Vamos a tantear el barrio. Así, así, tufue no. Voy porque creo que me he dejado todas las puertas abiertas. Pero voy a salir naked con una sola ballesta, simplemente para tantear el barrio. A ver cómo está la cosa. Hello. Hello. Hello, hello. ¿Estás muy cerca? ¿Estás muy cerca, hombre? ¡F*** tú! Oh, esto es tu casa, ¿verdad? ¿Esto es tu casa? ¿Esto es tu base? Sorry for the apologize. Le chame el pecho. Mira vos. ¡Eh! Un hombre vestido. Un apuesto hombre vestido y... Ha saltado justo para que le de... Hey, mate, I'm friendly. I'm friendly. I'm friendly. Don't kill me. Don't kill me. Don't kill me. Please don't kill me. Don't kill me. Don't kill me. Don't kill me. ¡F*** you bitch! Oye, aquí está la pistola. Joder, tío. Un mapa, chavales. Siempre he querido tener un mapa. Hoy vas a visitar al Apologize. El Apologize yo creo que se ha salido del server. Se tropezó con algo. Se ha tropezado con un pedrusco. ¿Por qué te tropieza el Lanny? Sorry, misclick. Oh, el loot. Espere, pere, 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 boom. Me entorpe, chavales. Uy, estoy hablando demasiado fuerte ya. Hey, man. Se ha metido en un tubo. Hey, man. Hey, man. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, my God. You are a ninja. ¿Dónde estás, man? ¿Dónde estás? No te veo. No te veo. ¿Dónde estás, man? ¡Moderoso ninja! ¡Oh! ¡Oh, man! No era un ninja. No, la verdad que no. Al final el resultado, que no era un ninja. Yo... Yo me quería que sí, pero oye, al final el resultado que no. ¿Dónde estás, man? ¿Cuántas horas jugás por día rusa ahora? Lo que ves en directo solo. ¡Venga ya, tío! Esto está desviado. ¡Ey, man! Sorry, sorry. Miss click, miss click. Miss click, miss click. Don't run, don't run. ¡Venga ya, hombre! Me jodas. ¡Oh! ¡This is nice! Y es el dueño de esa casa. Está claro. Es uno solo. Pero en principio sí. En principio es uno solo. Y ha ido, pues está abajo. Quiere pillar ahí malamente. A ver, ¿se va a asomar algún día para volar? Ahí está. Toma, campeón. Se resbaló. Se resbaló. Pues más madera me trae. La gente de hoy en día es más buena gente que nada. Qué buena gente son, tío. De verdad. Son más considerados conmigo, tío. Mira que yo. Yo a veces pienso que me porto más con la gente, tío. Yo digo, es que me porto más con la gente, tío. Los mato. Le digo, fuck you bitch. Pero es que me aman. Me aman en verdad. Todos me aman. Ya, ¿no? Esto que le den por saco. Es que os parece como va por ahora el rumen nocturno. Bien, ¿no? Salgo naked con una ballesta y unas vendillas. Y es que os parece. Mira, ese va a garrapiñalos que he dejado ahí. Que no. Mira, aquí. Esta es la casa que estaba buscando ayer, tío. Va a eso. Mira, mira, mira. Mira, mira. ¡Bum! El hijo puta. A ver, ¿cómo se mantenía aquí garrapiñando los dos? Qué suavón el tío. A ver. Qué suavón. Cualquiera sabe dónde han sido esos tiros ahora, ¿sabes? Esos tiros para acá. Creo que no han sido. Creo que han sido para abajo. Mira. Hostia, tú dos. Y yo estoy tocado, ¿eh? ¿Cuántos son? Son tres, ¿no? Lo sé, ¿o qué? ¿Uy? Compadre, que no le doy. Con paciencia tampoco. Uy, de lo de este con humildo azufre, amigo. Ay, que te has levantado pa' nada. Te has levantado pa' nada, amigo. Te has levantado pa' tirarte otra vez. Echarte, amigo, pa' esto, ¿eh? Echarte, amigo, pa' que te levantes, te tiren. Te vuelven al levantar. Puma, nivel 17. Sorry, bro, misclick. Tiros, tiros, tiros. Con bolito, campeón. Se está curando con jeringuilla, así que no hay que precipitarse. No hay más. ¡Bien! ¡Qué buena! Tú me has matado. Estaba haciendo vida, ¿no? Ah, claro. Es que el bol mata de un catch-shot de ahora, tío. me tengo que hacer con un puto bolt voy a intentar pillarlo así pero el tío es bueno, el tío se ha movido bien además ha disparado muy bien el tío o sea que tenemos que tener cuidado porque seguramente nos mato otra vez sinceramente pero bueno estamos muriendo de frío encima vale, son dos vale, hemos matado al colega el colega estaba looteando y le hemos cortado el rollo pero ha visto, este tío es bueno este tío es bueno además, va con muros y todo nosotros pasando frío lo que quiero es tenerlo controlado que no se me mueva ni nada vamos a ver qué cojón hacemos espero que no me dispare a mí ahora el del bol que hay un bol desde una base o por allí desde una de esas bases disparándole al nota S ahora espero, supongo que me va a disparar a mí también me va a joder es una putada me la juego chaval, si me mata porque me mate creo que me ha visto ya me ha dado un headshot en el momento muerto 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 y yo lo voy a rematar a ver si se va a levantar así por arte de magia, ¿sabes? no tiene un pelo, ¿eh? y yo lo voy a rematar a ver si se va a levantar así por arte de magia, ¿sabes? ahí viene uno, ¿eh? muerto y lleva una K lleva una Thompson, creo así me ha dado el headshot y yo, ¿sabes? y va con mi DJ y dos notas, ¿eh? el hijo de puta sac you bitches lolito se lleva todo el loot bitches all the loot for lolito lolito loot everybody for the lolito house sac you bitches sac my cock ahhh topa me y mira ahí hay luz creo creo que eso es luz así que los tiros han podido ser han podido venir de aquí porque pero los tiros se han escuchado de esta dirección o sea que aquí se puede estar cociendo algo creo que están rellenando con lanzallamas por aquí, ¿eh? creo, no sé, porque eso que se escucha es lanzallamas, ¿verdad? hay alguien aquí en esta casa hay alguien hay otro o sea que se puede romper vamos a ver si hay otro hay otro nada que hay una a ver a alguien más, ¿para qué? si, efectivamente esta gente está enraiveando por aquí WTF, porque hay gente aquí y todo cojones pasa aquí, tío aquí no vamos a poder subir aquí no vea que vamos a liar para subir y si podemos subir creo que a lo mejor sí toma mire, mire, mire WTF, yo lo entiendo WTF, pero ¿qué cojones pasa aquí, tío? ¿qué cojones pasa aquí? no tiene nada sentido no tiene nada sentido mira y ahí hay otro hay uno ahí, ¿he visto? hay uno ahí y hay otro ahí yo no quiero dar el cante tan pronto mira, ahí hay uno que me va a disparar si, me ha visto me han visto y creo que son dos contra mi uff, que me revientan un momento un momento un momento lo hemos matado lo hemos matado un momento puta vida, tío dos locos dos locos matado dos he matado dos y no he matado más porque me lo han hecho muy bien me han encerrado por todos lados pero por todos lados creo que están reideando aquí es una roca es una roca como que no le hemos dado más vale vale, vienen los mismos de antes hay otro aquí vale, hay otro ahí y por aquí otro y por aquí otro vale vale, son dos son dos, eh? son dos, son dos tengo balas suficientes? si vale vale, me está flanqueando el otro seguro ¿sabes? el otro me está flanqueando por aquí seguro es que me ha puesto el cuello porque ha desaparecido ha visto? lo sabía tío es que lo sabía se ha muerto? si están disparando con bolito están disparando con bolito desde el tejado de una base creo no sé no sé de dónde cojones me están disparando tío ah vale, ahora lo he visto ahora lo he visto voy a intentar mirar a ver que tenía este pero esto me puede costar la vida puede costar la vida esto ¡no! no es nada que mierda ¿qué hacemos? nos pagamos, ¿no? porque esta gente grabar grabar de free 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 semi-automático no, no 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 ese pensé de la máscura mira esta coño en serio digo ¿no le he dado a bala? no 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 Me he llevado un AP250 y un rifle semi-automático y algo más de loot, pero vaya. Venganza, tío, venganza, porque eso eran los mismos, encima es subase, porque estoy en subase. O sea que son unos pusis, por lo que se ve. Pero me han quitado la dignidad antes, bueno, me han quitado la dignidad, eran 3 contra 1 o 4 contra 1, ¿no? Incluso así he matado dos. Pero bueno, me han matado antes y he vuelto y les he dado la vaca. ¿Qué? ¿Os ha molado o qué? Ha estado guapo, ¿no? Ha habido un montonazo de PvP y yo creo que ha estado bastante guay. Ya sabéis, como he dicho al principio del vídeo, si os mola este tipo de vídeo y queréis que hagan más de este tipo, me lo dejáis bien clarito en los comentarios y no os preocupéis que de vez en cuando traeré algún resumen de algún directo que haya quedado guapo. Así que es poco más que decir, gente, lo que siempre os digo. Espero que os haya gustado, si así ha sido no olvidéis dejarme un like y suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!